Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende en el lugar del mundo donde te encuentres. Pues en este video del día de hoy te traigo el mensaje que te da tu ángel, tu arcángel para esta semana del 27 al día 4 de diciembre del 2023. Pero bueno, si quieres aprender más de ángeles, arcángeles, ¿Quieres saber quién es el arcángel que va a regir el mes de diciembre? Porque este mes de noviembre está regido por el arcángel Zaquiel. Te invito a que sigas este canal porque estaré subiendo el video y también te estaré subiendo un ritual poderoso para el día 1 de diciembre. Así que si te interesa, síguenos y suscríbete al canal. Bueno, vamos a estar dando el mensaje de los ángeles según tu signo zodiacal. Vas a conocer tu regente y el mensaje que tiene ese ángel para ti. Y bueno, y si es primera vez que estás por aquí y no me conoces, me presento. Mi nombre es Kele Alfonso Pérez, soy ángel o terapeuta, cuas angeligo y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales. Y en el día de hoy te traigo el mensaje que te da cada arcángel según tu signo zodiacal. Vamos a comenzar por el primer signo, que es el signo donde comienza el sol, donde comienza la primavera. ¿Qué signo es? Pues claramente que es el signo de Aries. Ok, Aries, vamos contigo. Vamos a auxiliarnos de las cartas para ver cuál es el mensaje que traen los arcángeles para Aries, para esta semana. Ok, Aries, vamos contigo y tu mensaje. Vamos con el mensaje de Aries. Bueno, Aries, indiscutiblemente te sale a ti esta semana de frente, cuidándote, dándote fuerza, dándote energía y mucha vitalidad, el divino arcángel Miguel. Arcángel Miguel, Aries, es el arcángel que te está cuidando, te está dando fuerza y te está encaminando para que tu vida fluya. Arcángel Miguel, el mensaje que te tiene para ti es el siguiente. Te dice, es momento de empoderarte, es momento de buscar esa energía, anclar lo que tú deseas para esta semana, anclarla y sobre todo pedirle mucho a tu ángel de la guarda para que tu ángel de la guarda te pueda conectar, te pueda dar la fuerza y la energía para seguir hacia adelante. Será una semana donde recibirás una bendición del cielo. Así que, decrétalo, ábrete las oportunidades y confía en el arcángel Miguel. Es el arcángel que te va a estar dando toda la fuerza y toda la energía para esta semana, porque es el arcángel que estará rigiéndote esta semana. Y si quieres aprender cuál será el baño para esta semana, pues te invito a que le des like, lo compartas y actives la campanita porque estaré subiendo el video después de este. Vamos, vámonos con Tauro. Tauro, vamos contigo, Tauro. Vamos a ver cómo está la energía para Tauro esta semana. Ok, Tauro, vamos contigo. Guau, bueno, Tauro, para ti, el arcángel que te está dando esa parte de mandato, de guiarte, de cuidarte, de ser tu regente, pues es el arcángel Uriel, guávala, qué bien, el arcángel Uriel. Arcángel Uriel es el arcángel que está contigo, Tauro, en este momento. Y sobre todo te dice, te dice el arcángel Uriel, ábrete las oportunidades, te sale el símbolo del infinito. Será una semana de prosperidad, de abundancia y buena vibra. Pero también te dice, Tauro, es momento de invertir, es momento de invertir tu energía, tu tiempo y tu dinero. ¿Para qué? Para que comiences a recibir esas energías durante esta semana. Tauro, este arcángel, aparte de estar contigo el arcángel Uriel, se encuentra también contigo el arcángel Adaniel, que es el arcángel que da la fuerza, también te da la energía y te ayudará a brillar. ¿Qué pasa en este? Que este arcángel, el arcángel Adaniel y el arcángel Uriel te van a ayudar, te van a ayudar para que puedas comenzar o puedas emprender eso que deseas, Tauro. Bendiciones para ti. Déjame en los comentarios desde qué lugar nos están viendo. Muchas bendiciones para los taurinos. Y nos vamos con el mensaje de los Gémenis. Ok, Gémenis, vamos contigo a ver cómo está la energía para Gémenis. Ok, vamos con Gémenis. Wow, Gémenis. Gémenis, esta es una semana donde tienes que saber que el ángel que te está dando fuerza, te está cuidando, te está protegiendo, te está dando energía. Es el ángel abundia, el ángel abundia, el ángel de la abundancia, de la prosperidad, de la buena vibra, de la buena energía. Es el ángel que te estará cuidando, te estará guiando y te estará dando nuevos flechazos. Mucho cuidado en este momento para ti, para ti queridísimo o queridísima Gémenis. Hay una energía de pensamientos negativos sobre ti. Todo lo negativo que tú piensas, suéltalo, libéralo. Deja que se vaya esa energía negativa. No es momento de estar activando energía negativa en ti, Gémenis. Recuerda, Gémenis, que tú eres un signo de pensamiento, de aire. Y esto como que te estanca tu energía. Suelta los pensamientos negativos y comienza a traer cosas positivas. Los ángeles, los arcángeles, el ángel abundia, que es el ángel que te está dando la bendición, te está protegiendo. Te dice, es momento de limpiar tu cuerpo físico. Momento de limpiar tu cuerpo físico. ¿Y cómo lo vas a limpiar, Gémenis? Pues fácil, vas a preparar un agua con cuarzo. ¿Pero qué cuarzo? El que tengas. No importa. Si tienes cuarzo blanco, le vas a poner un cuarzo blanco a esa agua. Le vas a echar unas goticas de tu perfume y te vas a bañar. Si no tienes cuarzo, Gémenis, pues simplemente unas goticas de tu perfume y te vas a bañar. Y vas a recibir muchas bendiciones. Pues vamos a seguir por acá. No olviden por acá suscribirse, compartirlo, darle like y activar la campanita para cuando te suba un video, te lleguen las notificaciones. Y nos vamos con los otros signos. Nos vamos con el signo de cáncer. Ok, cáncer, vamos a ver cómo está tu energía para esta semana. Vamos con cáncer. Ok, cáncer, la energía para ti de esta semana está muy, pero muy activa. Todo lo que tiene que ver con el arcángel, el arcángel que te está, te va a regir esta semana. Te va a dar esa energía, esa vitalidad, esa buena vibra. Pues es el arcángel Chamuel, arcángel Chamuel contigo, enviándote grandes oportunidades de amor, dándote esa energía y sobre todo cáncer. Vas a estar recibiendo una poderosa lluvia de imágenes y bendiciones. Pero sobre todo en este momento, con la vibración del amor que está fluyendo hacia ti, con esas ideas fantásticas que te están llegando cáncer, esta semana podrás transformar y cambiar tu vida. Podrás transformar, cambiar tu vida y sobre todo soltar eso que te tiene como que atada o atado y no te deja vibrar. Así que el arcángel Chamuel te dice, vibra desde el amor, fluye desde el amor y verás como todas las cosas estarán reconectando a tu energía de bendición. Nos vamos con los otros signos por acá. Nos vamos con Leo. Ok, Leo, vamos contigo, Leocito. A ver cómo está tu energía esta semana. Ok, Leo, vamos contigo. Wow, Leo, contigo esta será una semana también. Bien, ¿dónde te estará dando una gran energía, un movimiento potente para ti, Leo? Pues el arcángel Chamuel y el arcángel Miguel son los dos arcángeles que están dando esa regencia al signo de Leo durante esta semana. El arcángel Chamuel desde su amor, desde su fuerza te dice, te abriré nuevas energías, te abriré nuevas cosas. Pero el arcángel Miguel te dice, te protegeré de seres envidiosos. Hay mucha envidia sobre ti, hermoso Leo. ¿Por qué? Porque eres un signo que brilla, eres un signo de potencia, eres un signo de fuego. Y esto hace que las personas quieran ser como tú, Leo. También el arcángel Miguel te dice, te libero, te protejo y te cuido. Pero será una semana muy fructífera para ti en asuntos que tienen que ver con cambios, cambios. Cambios de trabajo, cambios de casa o algún cambio que quieras hacer, será una semana muy poderosa para ti, amado Leo. Y también te dice el arcángel Chamuel, traeré lo que deseas a tu vida, lo traeré con fuerza y mucha energía. Así que, Leo, será una semana espectacular para ti, guiado por el arcángel Chamuel y el arcángel Miguel. Si deseas ver cuál es el baño que va a venir con tu signo, pues síguenos, porque vamos a estar subiendo el video con el baño de esta semana. Para cada uno de ustedes, de sus signos. Y nos vamos con Virgo, nos vamos con Virgo, el signo de Virgo, que es una personita muy especial, que es Quilma. Quilma, si vas a ver el video, te mando un beso grandote. Y, bueno, si quieres aparecer en uno de mis videos donde yo te felicite o te mando un saludo, déjame en los comentarios qué signo eres. Y un corazoncito. Y en el video del baño, te pongo, si escribes, pues vámonos con Virgo. Virgo, vamos contigo. Virgo, 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 Virgo hermoso, Virgo hermoso. Esta semana, pues está fluyendo una energía bien potente hacia ti. Está como que trayendo grandes energías, Virgo. ¿Por qué? Porque está llegando a tu vida el hermoso arcángel que te está protegiendo, dándote fuerza, cuidándote. Es el arcángel Gabriel. ¡Wow, qué lindo! El arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel te dice, espando de tu vida cualquier energía de temor, cualquier energía de miedo que puedas tener. El arcángel Gabriel lo espanta de tu vida y te dice, te abro nuevas oportunidades a ti, nueva energía. Y sobre todo, te dice, buenas noticias para ti. Y para ti, hermoso Virgo, estarán llegando buenas noticias. Así que este es el momento de conectarte y trabajar con tu energía, fluir con los arcángeles. Porque de eso se trata este momento para ti, Virgo. Recuerda que el arcángel Gabriel te va a dar esa fuerza, esa energía que necesitas. Pues acá tienes el mensaje para ti, Virgo. Y nos vamos con el signo solar de Libra. Ok, Libra, vamos contigo. Lisbeth, Lisbeth, que es de México. Un beso grande, que es Libra. Te mando un beso grande, Libre. Y vamos a ver cuál es el mensaje para Libra y para Lisbeth. Ok, Libra, vamos contigo. ¡Wow, Libra! En este momento realmente los arcángeles están dando tanta fuerza, tanta energía para que te levantes, para que surcas desde las cenizas. Pues contigo está el arcángel Esaquiel. Mira, el arcángel Esaquiel te está levantando, se está sacando esa energía negativa de ti, Libra. Y te está dando fuerza, te estará levantando. Dice, desde lo más profundo, desde el amor. Desde el amor, Libra. Trabaja desde el amor y verás grandes oportunidades. Todas las batallas estarán vencidas si te encuentras de mano de los arcángeles, de los ángeles y de tus seres de luz. Recuerda que los ángeles están contigo para cuidarte, protegerte, darte fuerza y energía. Y te dice el arcángel Miguel también y el arcángel Esaquiel, creatividad. Haz algo fuerte, algo positivo esta semana para que cambie tu energía total y puedas recibir bendiciones que están llegando desde el cielo. Te sueno la campana para que toda la energía fluya hacia ti, hermoso, Libra. Bendiciones. Y nos vamos con mi gente de Scorpion. Oh, soy Scorpion. ¿Cómo están mis Scorpiones y Scorpionas? Vámonos con el Scorpion. Que viene para Scorpion esta semana, guapo. ¡Uf, Scorpion! Esta semana para ti será una semana donde el arcángel que te estará guiando, te estará dando fuerza y energía. Es el arcángel Gabriel. Pero no, también tienes otro arcángel que nos va a regir, nos va a dar las fuerzas. Es el arcángel Uriel. Arcángel Gabriel y arcángel Uriel. De la mano para nosotros, Scorpiones, para arrancar esta energía. Bien buenas noticias. Todo lo que tenga que ver con tu casa, Scorpion. Si vas a pintar tu casa, si vas a arreglar tu casa, si vas a cambiar el piso, si vas a cambiar el techo. Esta es la semana. ¡Wow! Ojalá pueda hacer lo que quiero hacer en mi casa esta semana. También te dicen. Ojalá no. No se puede decir ojalá. Vamos a hacerlo esta semana. Te dice, ancla, ancla esa energía, esas propiedades, esas cosas materiales que necesitas para continuar, para que te sientas activo. Y sobre todo, nadie pueda controlarte, Scorpion. Recuerda, Scorpion, que eres un signo de agua, un signo fijo, no mutable. Un signo con un pensamiento fijo y sobre todo regido por el arcángel Azrael, que es el ángel de la transmutación, la fuerza y también los misterios. Pero en este momento te estás diciendo el arcángel Gabriel, esta semana, el arcángel Gabriel y el arcángel Uriel. Pero si haces esa triada perfecta de el arcángel Gabriel, el arcángel Uriel y el arcángel Azrael, ¡Wow! ¡Fuerte, fuerte para ti, Scorpion! Scorpion, suéltate. Esta es la semana de soltar las cadenas, de confiar en ti, de creer y sobre todo salir hacia adelante. Mucha suerte para todos nosotros los escorpiones. Y si quieres aprender más de ángeles, arcángeles, seres de luz, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Estaré subiendo un video, aparte de este, estaré subiendo otro video, donde les estaré enseñando el baño de la semana y cuál será el baño de tu signo. Déjame en los comentarios qué signo eres. Bendiciones. Y nos vamos con el signo solar de Sagitario. ¿Ok? Sagitario, vamos contigo. Vamos con Sagitario a ver cómo estará la energía para los Sagitarianos. ¿Ok? Sagitario, vamos contigo en este día. Bueno, Sagitario, Sagitario hermoso, Sagitario bello, contigo está dándote esa rigencia, esa fuerza, esa vitalidad, Sagitario. El arcángel Rafael, ¡Wow! ¡Qué bien! El arcángel Rafael viene a ti, ¿para qué? Para conectar con tu fuerza, para ayudarte a sanar, a sacar toda esa energía vibratoria que puedas tener, que te esté como que no te esté dejando fluir, pues el arcángel Rafael viene a cortar, a espantar y a soltar esa energía en ti. Mira, Sagitario hermoso, esta semana realmente no puedes estar con pensamientos negativos, no puedes permitir que los pensamientos negativos lleguen a tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que activar tu energía, tu fuerza y tu vitalidad con toda la bendición del mundo. También te dice, este es el momento, libérate, nada de energía negativa, suelta lo negativo para que llegue lo positivo, para que llegue lo positivo. Buenas noticias estarán llegando a ti, Sagitario. Dice arcángel Rafael, que te bendigas, que prepares tus bendiciones, porque siempre estás conectado con la energía de la bendición. Pero si se vuelve a la primera, se corta esa energía, es porque tú no estás dejando que fluya, amado Sagitario. Y también te dice, este momento de reconexión, es momento de pedirle a tu ser de luz, a tu ángel de la guarda, que te carte la energía fuerte que tienes, Sagitario. Y nada, vamos a ver quién más por acá, déjame en los comentarios, Sagitario hermoso, bendiciones para ti y para todos estos hermosos signos. No olviden suscribirte, no olviden compartir, darle me gusta y activar la campanita porque estaré subiendo muchos videos que sé que a ustedes les van a gustar muchísimo. Entonces vamos a seguir por acá, vamos a seguir por acá, por acá, por acá, nos vamos con Capricornio. ¿Ok Capricornio? Vámonos con Capricornio, ¿cómo estará la energía de Capricornio para esta semana? ¡Guay! Vámonos con Capricornio. Bueno Capricornio hermoso, para ti esta semana realmente es una semana donde tienes que cuidarte muchísimo todo el tema que tenga que ver con tu salud física. Mucho cuidado Capricornio esta semana con tu salud física, hay que cuidarse la salud física hermoso Capricornio. Tienes que cuidarte tu salud, ¿por qué? Porque en este momento el arcángel que te está dando esa fuerza, esa energía y esa vitalidad para esta semana, pues es el arcángel Samuel y el arcángel Saquiel. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? La fuerza del amor con la transmutación. A través del amor vas a poder transformar y transmutar todo lo que no te deja vibrar. En este momento hermoso y amado Capricornio, tienes que saber que tienes que reconectar con tu fuerza creadora, con tu energía, porque tu ángel de la guarda te dice, pídeme, háblame y yo te escucharé. Así que este es el momento Capricornio de conectar a tu ángel de la guarda, pedirle a tu ángel de la guarda para que él te ayude a lograr esos sueños y esas cosas que tú deseas. Deseo que tengas una linda y bendecida tarde para ti, amados y amadas angelitas de este hermosísimo canal. No olvides suscribirse, compartir y dejarme en los comentarios qué signo eres. Y vámonos con Acuario, nos vamos con el signo de Acuario. A ver cómo estará la energía para las personitas del signo de Acuario. Ok, Acuario, vamos contigo y tu energía. ¡Wow! ¿Cómo estará la energía de Acuario? Nos vamos con Acuario. Acuario, contigo esta semana realmente se conecta el arcángel de la sanación. El arcángel Rafael es el arcángel que estará contigo esta semana. Es el arcángel que te va a dar la sanación, la fuerza, la vitalidad, la energía. Pero te dice, suelta todo lo que pueda atarte, suelta todo lo que pueda atarte emocionalmente. Mira, es momento de soltar. Dicen los ángeles del amor que estarán contigo, cargándote de mucho amor. Necesitas luz, necesitas claridad, necesitas mentalidad. Es momento de vestirte de blanco, Acuario. Es momento de vestirte de blanco. Báñate con aguas, prepara aguas de... No te voy a decir el agua que vas a preparar porque tienes que ver el otro video donde estaré subiendo los baños de cada uno de los signos. Así que no te lo voy a decir, Acuario. Ve al otro video. Por eso, tienes que activar la campanita, mija o mijo, para que te lleguen las notificaciones. Y la luz, la luz del cielo, del cielo, estarán iluminando para que sigas hacia adelante y no te detengas. Y nos vamos con el signo solar de Pisces. Nos vamos con Pisces, nos vamos con Pisces. Ok, Pisces. Vámonos con Pisces a ver cómo está la energía del pececito. Vámonos con Pisces. Pisces, vamos contigo y tu energía para esta semana. Wow. Wow, wow, wow. Bueno, wow, dijo el perro. Bueno, para el signo solar de Pisces, pues, tiene un arcángel que le está dando mucha fuerza, energía, bendición. Es el divino arcángel Jofiel. Es el arcángel que está contigo, Pisces, en este momento. Así que, mira, tu mente. Lo que tú pienses es lo que vas a estar atrayendo a tu vida, amado Pisces. Te dice, suelta, suelta cualquier energía que no sea tuya. Déjame, no te bloquees, amado Pisces. Es para que las cosas comiencen a fluir y recibas desde el cielo lo más importante, que son muchas, pero muchas bendiciones. La energía económica se va a abrir esta semana. Se va a abrir si tú piensas positivo. Si piensas negativo, se va a cerrar. Y me imagino que tú quieres, fíjese, que se abra tu energía económica. Así que, a pensar bonito, a pensar positivo para que llegue el dinerito. Y también el arcángel Miguel te dice, te cuidaré de cualquier persona negativa que esté llegando a tu vida. Es momento de que tienes que saber, para todos los signos, de cuidarse de los vampiros energéticos. Pues, nada mis amangelitas y angelitas, angelitos y angelitas, disculpen. Espero que estén bien, que tengan una linda y bendecida tarde, día o noche, depende del lugar del mundo donde te encuentres. Y no olvides activar la campanita, darle like, compartirlo, es completamente gratis. Y vas a aprender muchísimo. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Recuerda, como siempre te digo, que tú eres una semillita de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones. Saludos. Que leen.